Raza, si se preguntan por qué su motocicleta anda gastando gasolina de más o bien tiene un exceso consumo de combustible o un bajo rendimiento de este, puede ser por algunos motivos. Primero, y el más común, filtro de aire muy sucio. Si ustedes tienen muy sucio el filtro del aire, este va a obstruir el paso del aire y va a permitir que haya más vacío dentro del carburador, lo cual va a hacer que meta más gasolina al haber más vacío. Así que, revisa eso primero. Si ya después de eso sigue y persiste esta molestia, vete a la bujía, cámbiala. De todos modos no son muy caras, son bastante baratas, no es algo que te va a dejar en la ruina por cambiar. Cambia esa bujía, quizás sea una bujía muy vieja, pero primero, antes de cambiarla, revisa su calibración. Dependiendo de tu motocicleta, de tu motor, debe llevar una calibración específica según lo que indica el fabricante. Pero, si no tienes un calibre, en la mayoría es más o menos el grosor de una cegueta. Así que, revisa por ahí eso. Si aún así persiste el consumo de combustible, pues cambia esa bujía. De aparte, dale ajuste a los balancines. Y ya por último, sí, por último, ni con eso ni con otro de lo anterior que ya mencioné, pégale una lavada a tu carburador y que le ajusten bien la mezcla de aire-combustible. En la mayoría de las motocicletas, la aguja del aire, como le llaman aguja del aire, debe ir a 2.5 vueltas. Así que, raza, nos vemos. ¡Gracias!